veinticuatro, muchas gracias por sus llamadas. A ver, antes de regresar al tema del coronavirus, ir con otras cosas, insiste la autoridad, el gobierno de la Ciudad de México, de que el lunes estarán, estar abiertas, ¿Cuántas líneas del metro? Uno, cuatro, cinco, y seis. Es decir, la que se estaría agregando, buenos días, Ciro. Uno, cuatro, cinco, y seis, Marco Silva, buen día. La, la que se estaría agregando es justo la línea uno, la que corre de Pantitlán a Observatorio, Observatorio Pantitlán, esa es la que estaría activándose a partir de las cinco de la mañana del próximo lunes. En el avance de seguimientos del gobierno local, en voz de la jefa de gobierno, ayer nos decían, así, a la opinión pública, que había un avance del noventa por ciento en la entrada en operación con sistemas de seguridad y control para cada línea, no solamente la uno, para todas las líneas. Y entonces, los trabajadores que son reguladores del centro de control de del metro, nos mandan el video que vamos a ver a continuación, y ahí nos explican cómo están operando las líneas que están operando, cuatro, cinco, y seis, y entonces, esto es lo que ellos describen, Ciro, escuchemos en propia voz, cómo hasta el día de ayer, a pesar de este anuncio de la autoridad, estaba trabajando la línea cuatro del metro. Son imágenes que te mandaron ayer. Así es, botón de muestra de cómo está operando la línea cuatro del metro. Hola, muy buenas noches, desde aquí del puesto central de control, dos. Es un hombre que está escribiendo. Para mostrarles el equipo de alta tecnología con el que estamos trabajando. El equipo de alta tecnología es una tira de papel larga. Los compañeros nos hablan del radio, nosotros tenemos que mover las piezas. Y ahora mueve las piezas sobre la tira de papel. Es un juguete. Es un juguete. No sabemos la ubicación exacta de los trenes en la línea, a través nada más de este radio que está aquí, y de los celulares que nos dan para que hablemos con los compañeros en las líneas. Esa es nuestra papelería, y estamos en una mesa provisional. Allá al fondo está el tablero cinco, el tablero uno, el tablero tres, de la misma circunstancia, con sus nuevos monitores, que no nos dan. Ya están, esos son de otras líneas, así es. Solo un probable. ¿Y el de qué línea es el que estamos viendo? El de la línea cuatro. Con cochecitos de cartón. Con cochecitos en una tira. Línea cuatro. Línea cuatro. De papel, que es una otra cosa, sino la impresión de toda la vía. Desgraciadamente, nadie viene a vernos ni nos sugiere que hagamos algún documento para ampararnos referente al servicio, ya que si pasa algo, pues los culpables somos nosotros. Aquí al fondo hay una hoja, un papelito, en el cual nos ponen un número de celular para solicitar el corte de corriente. Entonces, si hay un incidente fuerte, y si no nos contestan, imagínense las consecuencias. El corte de corriente, Ciro. ¿Y así abrirá la línea? Esta es la línea cuatro, está operando así la cinco y la seis. Vamos a ver unas fotografías de cómo está operando el, 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 ese es el monitor, por ejemplo, de la línea siete. Es una visualización diferente, es una telemetría diferente, y este es con el que va a operar la línea uno que se pretende abrir a las cinco de la mañana del próximo lunes. Son tres monitores en liga, a través de cual uno puede ver, puede visualizar, ahí se ve claramente cada una de las estaciones, hay dos tiras, dos líneas, una que va hacia el poniente, una que va al oriente, y el martes se hizo la primera prueba. Esa es la mesa cinco de la línea cinco, es decir, hay las que están operando, Ciro, lo están haciendo como ya lo vimos, en una tira de papel, que no es otra cosa sino el plano o mapa de las líneas, y la que va a empezar a operar a partir de lunes, la línea uno, lo hace a través de estos tres monitores. A ver, vamos, es importante, si podemos ver el siguiente video, por favor, de, de la inauguración, digámoslo así, ahí está, es una mesa, ahí tiene un rótulo rosa que corresponde al color de la línea uno, son tres pantallas que están ligadas, es decir, hay una sola visualización dividida en tres monitores, hay un operador al frente que tiene frente así, solamente un teclado, un mouse y un micrófono, ahora le van a dar las guías de papel, entonces, lo que está sucediendo según trabajadores del puesto central de control, este sistema de telemetría del que ha estado hablando la autoridad, pues, permite la visualización, pero no permite el control. Antes, en el, digamos, en el tablero que se, que se quemó el nueve de enero, pues, había probabilidad sido, por ejemplo, de detener un tren con un botón. Ahora, para detener un tren, se tiene que tomar el radio, avisarle al conductor que lo tiene que detener, y las razones por las cuales tiene que detenerlo. Es decir, esta telemetría que estamos viendo no es otra cosa, sino la representación gráfica de la vía, que es de la línea uno, en tres pantallas, ahí se puede ubicar, sí, la posición de los trenes en servicio, es como la información de una caja negra, es decir, podemos saber si la ubicación, la velocidad, el cerrado y abierto de puertas, las motrices activas e inactivas de cada uno de los convoys, en fin, pero no se puede tener control. ¿Cuál era el control que se tenía antes? Por ejemplo, cuando empezaba a llover, sobre todo para las líneas del metro que van por la superficie, después de correr un tramo subterráneo, la línea dos, claramente, la de color azul, bueno, entonces, activaban un un botón que decía marcha tipo lluvia, y entonces, con ese botón, el tren empezaba a caer, empezaba a avanzar mucho más despacio. Otra de las cosas que no se pueden controlar es todo el acceso a las vías, aparatos de vía, vía de enlace, vías secundarias, vías auxiliares, vías para llevar trenes a los depósitos, a los talleres, todo eso se tendrá que hacer prácticamente manual y a través de radios, y lo que los trabajadores nos dicen es que este sistema de radio, que se llama Tetra, pues también tiene sus fallas, de repente no hay una comunicación muy eficiente entre tres personajes fundamentales, que es los conductores, los reguladores, que son las personas que vemos ahí tomando el control desde las pantallas, y la gente que está en campo, que está en los andenes. Así que esto es lo que nos dicen, incluso en un principio, lo que tú has llamado juguetes, que lo son, Ciro, antes eran jaboncitos, pedacitos de jabón, de estos jabones chiquitos, ellos empezaron a trabajar así, sobre esta misma tira de papel, ahora ya tienen unas representaciones, pues un poco más próximas a la realidad, pero no deja de ser una situación, pues digamos, muy manual, que depende de un celular y que depende de un radio. Nos lo han dicho mucho, el problema que más les preocupa, o la probabilidad que más les preocupa, es la de cortar la energía en las vías. Si un objeto cae en las vías, o lo que sucede relativamente con frecuencia en los andenes, que una persona cae a las vías, lo primero que se tiene que hacer es cortar la energía de esa vía. Antes se hacía con un botón, Ciro, ahora tendrá que hacerse por celular para que una persona conteste del otro lado del teléfono y entonces aplique la instrucción. ¿Cuánto tiempo van a estar así? No tienen fecha de un cambio, saben todos que es un sistema provisional, pero no tienen conocimiento de que venga algo más robusto en donde se recupere el control que se tenía antes del nueve de enero. Esto en cuanto al control por por para finalizar esta parte, Ciro, regresando al tema de las inundaciones y el desasolve en las estaciones, ayer presentábamos imágenes, ayer, si en la mañana, veintiséis horas después me envían otro video de cómo está esta pasarela inundada, ese es el video que yo mismo grabé el miércoles por la noche, ahí están mis zapatos, llego al escalón número doce, pero ya no puedo llegar al descanso, y del lado derecho de la pantalla estamos viendo la misma escalera en la misma estación, en veintiséis horas, el nivel del agua solo bajó un escalón. Supongo que meterá tecnología a la autoridad del metro porque insisten en que el lunes va a estar funcionando esa línea. Eso es lo que nos están pidiendo los trabajadores justo poder de alguna manera hacerle eco a la voz de que necesitan pues de entrada bombas mucho más potentes con mejores condiciones para poder desasolvar mucho más rápido los espacios. Y en cuanto al tema del control, pues sí, al menos que el sistema Tetra, que es el de radiocomunicación, funcione mucho mejor de lo que lo ha venido haciendo para poder estar muy en contacto con conductores y reguladores, Ciro. Entonces, a ver, ¿cuántas líneas fueron afectadas por el incendio de hace dos sábados? Seis. Seis. De esas seis, ¿cuántas están operando ya? Al día de hoy tres, con la promesa de que la línea. Que son cuatro, cinco, y seis. Cuatro, cinco, y seis. Correcto. El lunes se sumaría una más. La uno. La uno. Es la uno que es esta que vemos inundada. Sí, y que es también para la cual se montaron estas pantallas, esta triple pantalla para revisar la telemetría, pues, para revisar desde lejos. Para controlar. Y las líneas dos y tres. No hay fecha todavía. Ahí veremos. No hay fecha todavía. Vamos a ver el lunes. Sí, ahí vamos a estar. Si abre y cómo abre la línea uno. Desde las cinco de la mañana ahí vamos a estar, Ciro. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, vamos a pausar. Vamos a pausar. Aryan Illumina. No. 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 Gracias.